¿Qué es la importancia de vacunación? Destinado a terceras dosis para completar lo que son los esquemas, fundamentalmente abiertos hacia la comunidad. Vamos a funcionar con turnos diarios en el horario que va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 19. A partir de hoy comienza el MAS 18 en todos los centros de salud y de vacunación que tenemos abiertos. Y la importancia de esto es alcanzar lo antes posible para aquellas personas que hayan cumplido sus 4 meses de la última dosis, completar los esquemas antes de que comience el otoño, porque la idea es que sabemos que esto es una pandemia de interiores, sabemos que es una pandemia de los conglomerados y si realmente logramos esta inmunidad, está demostrado que las formas de padecer son de enfermedad leve. La palabra para nosotros es ponernos a disposición de la comunidad, en este sentido es un paso más de la integración de UPCN, que pertenece a la comunidad santa oficina, en este caso articulando con las autoridades del Ministerio de Salud, un punto más de vacunación. Es un paso más a la integración, UPCN es parte de la provincia, es parte de la ciudad, nos debemos a nuestros afiliados pero también a la comunidad. Con mucha solvencia técnica lo explicó el Subsecretario de Salud, es importantísima la vacunación y nosotros hacemos nuestro pequeño aporte para contribuir a ese objetivo.